Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Recemos un Padre nuestro, una de María y un Gloria por todos los jóvenes que se han sentido solos y se han quitado la vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que el alma de todos los jóvenes Que andan vagando, penando Porque todavía aún no descansan en paz Pidamos por ellos, descansen en paz Dale Señor el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Si alguien quiere y gusta continuar Reflexionando y viendo el video Es del peligro de la soledad en los jóvenes El peligro de la soledad en los jóvenes Padre Juan Jaime Escobar Y esto está, ahí lo tiene usted en su casa Usted piensa, no, eso no va a pasar en mi casa Si usted sigue dejando solo, sola a su hija Ahí va a pasar Todos pasamos por ese momento de soledad Lo antes, lo de antes era que Gracias a Dios teníamos papás, mamás, abuelitos Ahí todo jugando y todo Y ahora pues se ha vuelto más Más apartada ¿La familia existe o no existe la familia? Pues prácticamente no existe Existe solamente la mamá y los hijos Es toda la familia que existe Pero al llegar el momento De la juventud De la adolescencia, la juventud Yo le aseguro que el niño, la niña Va a necesitar de ese papá Que le reprenda, que la ame Pero también que le ponga límites Y sí, sí, que solo la mujer no No, 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 solo la mujer no basta Necesita también un papá Porque, mire, si la señora es bien estricta Ay, el papá pues es más sacado Todo corazón Si el señor es muy estricto La mamá es todo corazón Entonces hay como un tipo complemento Pero si le tocó una mamá muy estricta ¿A dónde? ¿A dónde se va a refugiar esa criatura? ¿A dónde? Y si le tocó un papá bien estricto Y no está la mamá ¿A dónde se va a refugiar esa criatura? Entonces, ¿se fijan? Tremenda situación que se está viviendo Y los abuelos, por favor Antes era algo hermoso Maravilloso Bueno, no es cierto Dicen que antes eran peor, ¿verdad? Pero eran buenos Habían buena gente Yo recuerdo que los abuelos Casi siempre pues rezando Eran los más cercanos a Dios Lo que a mí me tocó Pero ahora los abuelos renegados Diciendo maldiciones O jugando Toda clase de vicio Le gusta el vino Le gusta irse a Las Vegas Bueno, ahora no sé si está cerrado No sé Le gusta irse a los casinos Le gusta irse Toda esa clase de situaciones Le gusta Todavía no salen del pecado Ah, porque no se quieren sentir viejitas Ni viejitos Y entonces pues que la cirugía aquí Que la cirugía allá Cirugía por delante Cirugía por detrás Y ahí están Las abuelas gastando el dinero Dándome al ejemplo a sus hijos ¿Y a dónde van a acabar esas abuelas? ¿Dónde? Porque creen que les queda mucha vida No, abuela No te hagas ilusiones Puede ser mañana Puede ser pasado Entonces Las abuelas, por favor Recapaciten Vuelvan al Señor Para que sus hijos Puedan también decir Bueno, mi mamá Algo bueno está haciendo Aunque yo sé Que muchos de sus hijos No van a querer Porque como usted nunca les enseñó A amar a Dios No van a querer acercarse a Dios Tiene mucho trabajo que hacer Abuela De rodillas De rodillas pidiendo por sus hijos La salvación de sus hijos Y los papás Y los papás Ya ni se diga Ahorita los papás Tan modernos Ya ni se diga Y por lo menos Y por lo menos Bueno, por lo menos estamos aquí Todos acá Sentados Pero cada quien en su celular ¿Verdad? Sentados O las mamás Así Haz esto Haz lo otro Haz lo otro Pero no se despegan No se despegan del celular Las mamás Las mamás Así como lo oye No se despegan del celular Aquí, aquí Chimorreando por el celular Así se la pasan Así se la viven Ay, 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 ay Cuántas cuentas nos va a pedir Dios Y saben que Jesús Se está apareciendo mucho La Santísima Virgen Se aparecía O sea, sigue apareciendo Pero Jesús Así como No habíamos escuchado tanto Pero Jesús Sigue apareciendo Por ahí me enviaron un video Donde está un padre Redoblado llorando Llorando porque acaba de ver A Jesús A Jesús Y miraba, decía Es que está siendo pisoteada La Sagrada Eucaristía Está siendo pisoteada Y nadie está creyendo Y todos se le están olvidando Tremendo, tremendo Te queda Te pega Te da un dolor en el corazón Porque dices Y los jóvenes O los Más o menos Adultos Ahí porque parecen niños Pero En las mismas No hay manera Que cambien No hay manera Que busquen al Señor Le sientan gusto Dialogen con Él Estar En esa sintonía Con Dios Vamos a continuar Nosotros Ya les digo Los que gustan Seguir escuchando El peligro De la soledad En los jóvenes Padre Juan Jaime Escobar Papá Mamá No puedes Dejar solos A tus hijos No puedes Tiene Es el tiempo De acompañarlos Porque aunque Estás en casa Y tú estás Comadreando Con tus Comadres Y compadres Tus hijos Están solos Necesitas Sentarte Platicar Involucrarte En su vida Si no quieres Si no quieres Que también Ellos te hagan A un lado Sentarte Involucrarte Platicar Dejarles sentir Cuanto le amas Platicar Qué piensa Cuáles son Sus pensamientos Y sobre todo El amor Sobre todo El amor No hay nada más Que pueda curar Un corazón Que el amor Así es que Y el de los jóvenes Más Porque está Tan herido Tan cuatrapiado Empezando por el divorcio De los papás Y no me vengan Con cuentos No que En común acuerdo Nos separamos Y que esto Y que el otro Y que El niño Sufre No ver a sus papás Juntos Sufre Y su mejor deseo Es verlos juntos No me vengan Con cuentos Por querer Quitarse La culpa Que tienen Porque eso es lo que Hacen ahora las mujeres Se quitan la culpa No es que Estamos en común Acuerdo Y ya lo vimos Con el psicólogo O la psicóloga De que es una separación Y que Un día van a estar con él Otro día Otro fin de semana Conmigo Váyanse a la porra Ustedes Y sus excusas Porque eso No es cierto El niño Desde el fondo De su corazón Siente La ausencia De papá Y de mamá Ahora Si el papá Se porta Muy mal Muy mal Por supuesto Que la criatura Va a decir ¿Saben qué? Sepárense Pero de que esté feliz Nunca lo va a estar Pero por tristeza Enojo Coraje Y ver que el papá Nunca cambia Sepárense Así es O la mamá Porque ahora resulta Que son tan liberales Que hasta la mamá La mamá Tiene derecho De andar Noviando Noviando Con uno y con otro ¿Por qué? Porque la señora Se siente insatisfecha Con su marido Ay Dios mío Dios mío La verdad Que dice Señor No entendemos Ni para atrás Ni para adelante Así es Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Y si nos vas a dar Pues unas cuantas Bien merecidas Lo tenemos Bien merecidas Estos cambios de clima ¿Cómo afectan? Bueno Vamos a ver las imágenes Del anticristo Que simulan a Jesús Dice Junio 15 Del año 2009 A las 3.25 de la mañana Madre Santísima Y dice Imágenes del anticristo Se han distribuido Por el mundo entero Imágenes que simulan A Jesús Cuando realmente Lo que hay allí Es una semblanza Del enviado de Satanás Es una semblanza De los rasgos oscuros Y maquiavélicos Del príncipe De la oscuridad Príncipe de la oscuridad Que os quiere arrebatar Para su reino Reino habitado Por espantosos Seres demoníacos Reino en el que Se padece Se sufre De acuerdo a la magnitud De vuestros pecados Reino saturado De maldad Saturado De oprobios Saturado De maldiciones De blasfemias Contra Dios Evitad caer allí Evitad ser seducidos Ser atrapados Por las guerras Pestilentes Del demonio Muy pronto Dios arrebatará Algunas almas Almas Que irán a una De la bóveda Del cielo A orar Por las pobres Almas Que quedan En la tierra Tierra Que estará En la oscuridad Alrededor De 72 horas Estad preparados Para este momento Espantoso Para la mayoría De los hombres Pero esperanzador Para unos pocos Os amo Y os bendigo Mis hijos Amados Amén Amén Madre Santísima Amén Esto lo dijo En el año 2009 Junio 15 Del año 2009 Vamos a ver Hoy mismo La Lo que nos enseña La virtud Que nos enseña Hoy es la pureza Hijitos De mi inmaculado Corazón Os nutro Con alimento Sólido Para fortaleceros Espiritualmente De tal modo Que caminéis Con ánimo Como peregrinos A la patria celestial Porción amada Que vuestro corazón Permanezca puro Como un espejo Espejo En que os Miréis Nítidamente Como en la claridad Del día En el que os Reflejéis En forma diáfana Como contemplando Eso en un manantial De aguas límpidas Conservad la pureza En vuestro corazón Andad con sumo cuidado Estando siempre atentos De no mancharlo Tened presente Que debe permanecer Blanco Como la nieve Porque el nardo Purísimo De celestial perfume Tomará asiento Tomará asiento En vuestro corazón Corazón que ha de estar Limpio y radiante Para su llegada Esforzaos para que Vuestro corazón Sea cristalino Y puro Como el agua Drenadlo con la oración Con la recepción De los sacramentos Que la malicia Sea destruida Por el dominio absoluto De vuestros sentidos Sentidos liberados De la concupiscencia Y de todo ápice De oscuridad Porque por medio De vuestros sacrificios Recibisteis una nueva mirada Mirada que os hace Ver el mundo De manera diferente Mirada que os hace Descubrir lo lindo De la vida La pureza Es una virtud Que os hace Como ángeles Porque vuestro corazón Recibe una luz Sobrenatural Que es imperceptible Para los hombres De la tierra Pero visible Para los ojos Del cielo La pureza Es una perla Genuina De gran valor Si os hacéis Su propietario Andad cautelosamente Para que no se Os extravíen La mitad De vuestro camino Porque muchos Querrán usurparla Robarosla De vuestras manos La pureza Os reviste De trajes adornados Con perlas Y brocados Trajes que muy pocos La poseen Porque muchas almas Han cubierto su corazón Con los andrajos De la impureza Impureza Que los hace Remedios de Satanás Remedios de Satanás En mi inmaculado corazón Hallaréis la pureza Verdadera Porque en mi vientre Residió la pureza Infinita Purificad vuestro corazón En los ríos De la gracia Ríos Que os devolverá La belleza Que perdisteis Por vuestra Fragilidad Humana Por vuestra Fragilidad Humana Y fíjense Que estaba pensando Ahora que Se habla de Fragilidad Humana Estaba pensando Cuando escuchaba Al padre De estos jóvenes Que se suicidan Porque se sienten Solos Tatá Yo creo que ellos Todavía Se salvan Todavía se salvan Obvio Si no están Haciéndolo Satánicamente Que anden En cosas Del enemigo En el pecado Mortal Sino en su Depresión Y toda situación Obvio Que pueden Salvarse Pero ¿Qué tal Los jóvenes Que deliberadamente Andan matando Que saben Que es Malo Matar Y que saben Que ahí mismo También los pueden Matar a ellos Esos enfrentamientos Esas balaceras Todo eso que Pues todos ustedes Ya saben Cosas del narcotráfico O de otras disputas De otra índole Entonces Y Pues ellos ¿Quién sabe? Porque matan Con odio Matan con odio Porque van Buscando A un enemigo Por Una Tonta droga Por Unos pesos Unas monedas Más Matas a tu hermano Caín Matando a él Tristemente Pues de ellos Yo no puedo decirles No sé No sé Ni siento Ni pienso nada Porque no sé Pero de De los que se suicidan Puede ser Mucho más Fácil Que puedan estar En el purgatorio Y pues que se Que se hayan salvado Por esas situaciones De soledad Y tristeza Y de Tantas Tantas cosas Que viven los jóvenes Ahora Pero por No hablar con ellos Por no tener Alguien con quien hablar Van Para abajo Ay Dios tenga piedad Nos perdone Y nos bendiga Siempre Vamos a hacer La coronilla De Protección Que San Miguel Arcángel Que nuestro señor San José También velen Velen por Nosotros Vamos a Continuar Con La El ejército Vitorioso De los corazones Triunfantes De Jesús Y de María Y la Coronilla De protección Ave María Purísima Sin pecado Concedida Y que Ave San Joaquín Y Santana María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado conservida, y cada es San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 ¡Nadie como Dios! 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 Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús. Oración final. Santísima Virgen María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, prepárame con tus lecciones de amor al segundo advenimiento de tu Hijo Jesús. Aviva mis sentidos para que guarde en mi corazón tus enseñanzas. Enseñanzas que son doctrina segura que me adentran al cielo. Despierta en mi celo insaciable por la salvación de mi alma, desapego al mundo y anhelo de santidad. Instruyeme en la ciencia de la cruz para que acepte con beneplácito el sufrimiento y me haga heredera de uno de los aposentos de tu inmaculado corazón. Arropa todo mi ser con tu rayo de luz para que seas mi maestra y o tu discípula, que imitará tus adorables virtudes para hacer bien vista ante los ojos de tu Hijo. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación. Cercena mi corazón con tu espada de doble filo y llérelo de amor para que tu presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma. Conserva nos fieles a la tradición de la iglesia e instruyenos con tu sabiduría divina para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe. Nos muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, guarda al resto santo en tu inmaculado corazón, hasta el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con, se recuerdan las 10 señales que indican si estás mal espiritualmente o estás siendo atacado espiritualmente o estás bajo un ataque espiritual. Esto lo pueden ver en foros de la Virgen. Prerequisitos básicos. Antes de mencionar los síntomas del ataque espiritual, debemos considerar algunos requisitos que están a la base de cualquier acción de escaneo, prevención e inteligencia. El primer requisito es dar con el énfasis justo, ni caer en el sobre énfasis, ni en el infra énfasis. O sea, ni ponerlo tan alto, ni ponerlo tan bajo, sino que sea algo estándar. Algunos culpan cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que necesitan ser echados fuera. Algunos culpan cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que necesitan ser echados fuera. Otros ignoran completamente el reino espiritual y el hecho de que la Biblia nos dice que nuestra lucha es contra poderes espirituales. Esa es la verdad. La clave para el éxito de la guerra espiritual es encontrar el equilibrio bíblico. A veces Jesús echó demonios de la gente, otras veces sanó a la gente sin sacarle demonios. El otro punto trascendente es ponerse la armadura de Dios en forma permanente. No tenerla como un accesorio que te la puedes sacar y poner, sino tenerla incorporada en toda tu vida y cada momento, para estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Y en qué consiste esta armadura? En términos abstractos, en el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, como ya lo vimos antes. En términos devocionales, orar al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, acceder a la Eucaristía, a la adoración, al Santísimo Sacramento, el ayuno, la limosna y las obras de misericordia. Eso es en términos devocionales y espirituales. ¿Y cómo se puede identificar un ataque espiritual? Aquí hay 10 síntomas de ese ataque. Uno, falta de pasión espiritual. O sea, ya no me importa. No sé si quiero ir a misa, no quiero ir a misa. O simplemente no quiero ir a misa, punto. No quiero ir a misa. No es que por una circunstancia, por enfermedad o porque tuvo de verdad algo urgente que hacer y no pudo ir a la Santa Misa o porque se le olvidó. Porque suele pasar, ¿eh? Yo por eso trato lo más que puedo de ir a la misa de, si sé que no va a haber más misa, que voy a asistir en la mañana. Porque la de la mañana es la primera y después ya me ocupo en otra y otra y otra cosa. Y a veces que una persona, a veces que las cosas que hay que hacer y total, ya no fuiste a misa. Entonces yo digo, no, primero la misa es 6 de la mañana, ya el día ya está. Primero es lo primero. Entonces, el enemigo trata de robar tu tenacidad para las cosas de Dios. De repente tu vida de oración parece estancada. ¿A poco no lo hemos sentido muchas veces? Yo lo he sentido. Si usted no lo ha sentido, pues qué dichoso, qué dichosa. Te sientes estancada en la vida espiritual, en la vida de oración. Tu compromiso puesto a prueba y parece que no puedes ir para adelante, ni tan siquiera mantener lo que has conseguido. Te sientes como si solo estuvieras haciendo movimientos mecánicos. O sea que nada del corazón aquí, pues, hasta te preguntas, ¿y valdrá la pena todo esto? ¿A poco no se lo han hecho ustedes? Si no les ha pasado, dichosos. A mí se me ha pasado. ¿Valdrá la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena estar aquí, rece y rece? ¿Valdrá la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el trabajo? ¿Valdrá la pena levantarme a las 3 de la mañana todos los días para estar con nuestra gente que ni caso que hace, ni se convierta en ni nada? ¿Valdrá la pena? Fíjense, yo me lo he preguntado, pero en el momento me llega también, gracias a Dios, el Espíritu Santo. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿A poco no valió la pena todo el sacrificio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos? Digo, no, 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 claro que vale la pena. Por supuesto que vale la pena, porque son almas. ¿Pero por qué? Porque el enemigo quiere que dejemos todo eso. El enemigo ataca y fuerte, fuerte. Si no estamos listos, listos. Entonces, aquí está, y lo voy a dejar con ese, falta de pasión espiritual. Ya sabes por qué tienes falta de pasión espiritual, porque el enemigo trata de robar tu tenacidad para las cosas de Dios. O sea, trata de robar que tú sientas toda la alegría, el gozo de estar cerca de Dios. Uy, trata de robarlo, pero así, terrible, terrible. Si es que vienes como una persona ya experimentada en el amor de Dios, ya vienes con la experiencia del amor de Dios. Porque hay otras que no, hay otras personas que para nada, o sea, alejados, porque siempre han estado alejados, porque nunca han estado cerca. Y esas personas ya están presas del enemigo. Cuando quieren salir, encuentran todos los obstáculos habidos, pero a ver, no se preocupen, a todos vencen, a todos los vencen. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, nada más. Por eso, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Si no te tengo a ti, Señor, no tengo nada, nada. Porque lo más importante no es esta vida. Esta vida se acaba, se termina. Y terminamos hechos un poco de ceniza, o nos dejan allí bajo la tierra, y ahí acabamos. Pero nuestra alma se va con Dios. ¿A dónde quieres terminar? ¿En un buen lugar? ¿En el cielo? ¿O en el otro lado? Ya sabes cuál es. Así es que, hermanos, a ponernos listos, listos. Falta de pasión espiritual es un ataque del enemigo. Usted dirá si le sigue el jueguito al enemigo, o si le pide a Dios, a sus ángeles, a sus santos, a nuestra Madre Santísima, que le ayuden a salir de ese hoyo en donde se encuentra. Vamos a continuar ahora con las personas, déjenme ver, que se han comunicado. Porque ayer me estaban diciendo, Madre, es que les digo, si son peticiones, mejor háganlas a la hora de la misa, por favor. Porque ahí así no ahorramos el tiempo de repetir y repetir lo mismo. Porque igual a nosotros llegan sus peticiones, ¿ok? ¿Sale, vale? No, no es que es para ahorrar el tiempo, porque vas a repetir tu misma petición, pues. Espero me comprendan, o me esté dando yo a comprender, ¿ok? Bueno, vamos a tener por acá, buenos días, Marielita. Soy Cruz Hernández y pide por su mamá y el eterno descanso de su hermana. Telefonistas, nos toca el día 5 de los 33 días de la consagración y ya se va a trabajar. Jesús, del buen camino, lleva la sana y salva a su destino. Y, bueno, los parientes de Cruzita, pues, ya están en el libro. Ellos están hasta que el libro se acabe. Cuando oigan que cambiamos libro, y no es cierto, ¿eh? Que el libro está chilaquil, como dice el padre Raíta. No es cierto, no vas por estar diciendo. Pero no es cierto. El librito lo tiene bien cuidadito. Y madre Perla y Pedrito. Que son los encargados del libro. Está muy bien. No, está chilaquilero, como dice el padre, porque ya no se los dejamos a las personas. Porque, ay, que las personas dejaban todo el mole, la manteca y lo que traían en las manos, lo dejaban ahí en el libro. Y luego, si necesitaban papel, arrancaban las hojas. O un pedazo de hoja y dejaban la hoja. Por eso decía chilaquilero. Pero no, ya no está así. Así que cuando veía el padre, no es cierto. No más porque quiere decir, pero no. No está así, ¿eh? Tenemos también por acá a Marta Vendaño. Hola, Martita. Residencia del Bosque. Doy gracias a Dios por un año más de vida, por todas las intenciones de mi corazón. Gracias. A ver, Martita, ¿está cumpliendo años? Dice un año más de vida. Nomás porque dice un año. A ver, un año más. Sí, está cumpliendo años a Martita Vendaño. Ay, muchas felicidades. Ojalá que le hagan su pastelito. Y, pero bien mañosita. No nos dice cuántos, ¿verdad? Ay, mañosita. Felicidades, Martita. Dios me la bendiga. Y ánimo. Usted échele muchos ánimos que la necesitamos. Mucha intercesión. Martita Vendaño. Ah, Vendaño. Muy bien, Martita Vendaño. Ahí está, Martita. Muchas, muchas felicidades. Dice, apenas como unos 15. ¿Cuántas veces? Digo. Y tenemos para acá, buenos días, amigos, portería del cielo. Ay, ya sé que la Virgen sé. Buenos días desde Colombia. Dios les bendiga. Gracias, gracias por la liberación, sanación y purificación de Edna Mónica Díaz Martínez para que deje la práctica de brujería y artes ocultas. Por supuesto que sí. Y eso sí que tiene que ser. ¿Vieran qué feos son esas cosas? Cada rato te llegan y te quieren envolver y te quieren decir y que... Ay, no. No, 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 no. Te echan ahí. Y pues como la gente está necesitada, sobre todo en las cosas de dinero, ¿verdad? Díaz Martínez. Y bueno, todas las cosas que ustedes saben y conocen. Por su conversión. Sí, porque no. ¿A dónde lo va a llevar eso? No, no, no. No, y no, 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 no. Tenemos también Dios es amor y nos ama. A ver, muy buenos días, Mareli. Somos Tere y Andrés de Iguala, Guerrero. Hola, hola. Les enviamos esta nota para pedirles. Reguen por nuestra ciudad que está siendo azotada fuertemente por la violencia y por el cochino virus. Iguala, narcomantas, previo al arribo, los presidentes de México, Argentina. Ay, Dios mío, santísimo. ¿Saben qué? Esto es terrible y está en todo, todo, todo el país. Aquí también, aquí también. Hace poquito. Hace. Aquí enfrente ya no respetan ni la iglesia, ni el día, ni la hora, ni nada. Son unos hijos del diablo. Dios los ayude a convertirse. Pero la verdad, ¿eh? Ni respetan si hay niños, si hay jóvenes, si hay viejitas. Las personas pasan como mulos ahí, echándole ahí a la pobre persona. Claro, ¿verdad? No es con todas las personas que están peleando, sino entre ellos. Pero eso es del diablo, pues. Eso es del diablo. Y así, aquí, hace poquito, acá, fueron a echar allá por el barranco. Allá casi atrás de nuestro convento. Fueron a echar allá una persona. Y ahí estaban, pues, los federales y estaban ahí. Ahí duraron todo ahí. Y, ay, Dios mío. Dios mío. Les digo, si estamos horribles, feos. Y así está, ¿eh? Y son las cosas que, pues, por el cochino virus ya se nos olvidó. Pero hay gente que sigue muriéndose de esa forma. Y matándose entre ellos, obvio. Matándose entre ellos. Pero todo es pecado. Y afecta a la humanidad. Afecta a tu familia. Afecta a tu país. Claro que sí. Este querido, por todo México. Por todo México, hermanos. Dora Guzmán, estamos en oración por mi hermana Alma Mireya Guzmán Rocha. Gracias a Dios se está recuperando. Gloria a Dios. Poco a poco, gracias a Dios, el Señor está en Dios, en sus sagradas manos. Amén. Ah, separados quise decir. A ver, ¿de qué, mija? Hola, Madrecita Arely. Buenos días. Saludos a usted y a todos en Montemaría. Soy María Gallardo de New Jersey. Aquí mi foto y la que puse en mi puerta. Ándele, pues, Jesús reina, Jesús impera. Viva Cristo Rey. Ay, qué tal, qué bonita, claro. Y puse en mi puerta desde antes del miércoles de ceniza. Esto está alejando a los hermanos separados que cada ocho días los tengo en mi puerta. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Qué tal, eh? Y así va a alejarnos solo a unos, a muchos. Va a alejar de allí. Perfecto. Felicidades. Felicidades. Así se tiene que hacer. Madre, buenos días. Pido su bendición que ya voy a trabajar. Jesús del buen camino, llévala sana y salva a su destino. Y que regrese igual, que tenga un hermoso y feliz día en el Señor. Jesús y María Santísima. Amén. Ánimo, preciosos. Hay que salir y hay que seguir. Dándole duro y tú pido mientras Dios nos preste vida. Bueno, y aquí voy a dejar esta para que Madre Maggie la lea porque todas son por pedir por la familia. Perfecto. También tenemos por, buenos días, Marily, quien tenga un buen, que tenga un buen bendecido día. Gracias por todas sus peticiones. Les sigo pidiendo por mí que cambie para bien. Ay, Elías de Goleta. Ánimo, ánimo. Felicidades. De verdad, estamos muy contentos que ya está la familia unida, reunida y feliz. Y sí, y sí, cuesta, cuesta, Elías, no es fácil, cuesta, pero ha pasado una prueba de fe muy grande. Tanto Aurora como usted han pasado una prueba de fe muy grande, pero la han pasado para la gloria de Dios. Ánimo, un fuerte abrazo para todos y para las chiquitinas, las chiquitinas hermosas. Que Dios me les bendiga. Y tenemos por acá también, soy Raquel Ávila de Lomas. Hola, Madre Arely, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, decimos bien siempre, ¿verdad? Pero podemos estar peor, así que está muy bien. Por mi papá, Rosendo Ávila, está muy malo de cáncer terminal por todos los enfermos. Rosendo Ávila. Vamos a ponerlo en la presencia de Jesús y de María y pedirle a Dios que se haga su divina voluntad. ¿Y qué va a decir eso? Ya que se muera. No, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Y ahora es el momento de acompañarlo con muchas oraciones. Si está consciente, papá, perdonas a las personas que te han hecho daño, herido, lastimado, humillado durante toda tu vida. Y te perdonas a ti mismo y perdona y pides perdón a las que tú has herido, ofendido, lastimado, herido durante toda tu vida. Para que se vaya desatando todo. Te vaya desatando el día que Dios lo llame, se vaya sin nada de eso en su corazón. Y pues si pudiera conseguir sacerdote, sería buenísimo. Buenos días, María Eli. Solo para desearle un bendecido día. Gracias por su trabajo, Eva Mackey. Gracias, Eva. Dios me le bendiga. Pues aquí estamos, dándole el estúpido, orándolos unos por los otros. Ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Necesitamos, necesitamos tanto nosotros de su oración como ustedes de nuestra oración. Ánimo, Dios me le bendiga. Madre, buenos días desde Colombia. Nuestra oración y gratitud por Montemaría. Amén. Le rogamos su oración por las intenciones de su hogar con afecto en Jesús y María y José, Janet y Javier. Qué lindo, José, Janet y Javier. El Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia. Les conceda la paz. Amén, Señor Jesús. Amén. Todo para la gloria de Dios y salvación de las almas. Dios los cuide, los guarde y los proteja bajo el manto de nuestra Madre Santísima. Tenemos también por acá, hermanos, bueno, yo quiero mandar saludos y agradecimiento a la señora Herminia Mendoza. Doña Herminia, si me está escuchando, allá en playas de Tijuana. Qué bien linda. No nos conocíamos, no nos conocíamos, pero ella nos escucha por la radio. Y dice, yo estaba, se me ocurrió ir a buscar, pues, el ajo, el ajo ese, ¿cómo le llaman? Ajo negro, aquí a la librería. Y entonces, a ver si tenían. Y, pues, resulta que ahí nos encontramos con doña Herminia. Pero, pues, ya no me conocían ni yo. Y entonces dice, ¿quién es la hermana que regaña en las mañanas? Ay, yo, ay, Dios mío, dije yo, ¿y ahora por qué me quiere conocer doña Herminia? Y resulta, es que me gusta mucho. Dije, ¿le gusta la mala vida? Le dije, esa que les está regañando, qué bonito. Digo, no, pero es el Espíritu Santo. Si por mí fuera, pues, yo qué, yo qué, nada tengo que ver, ¿verdad? Pero le digo, es el Espíritu Santo. Así es que no, 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 no me diga que, que por qué la regaño. Dice, no, madre, es que me gusta mucho escucharla. No digo, pues, no les digo. Doña Herminia, Dios me la bendiga. Y bien linda, me compró mis pastillas, ¿qué cree? Me compró mis pastillas del ajo negro. Me los compró, ¿qué tal? Muchísimas gracias, doña Herminia. Y es una abuelita, venía con su hijo. Una abuelita hermosa, que Dios me la bendiga, doña Herminia. Y, pues, Dios se lo pague y le dé más, en todo sentido. Para él, y ya vino el padre a verlo. Gracias por su palabra, Dios le bendiga. Amén. Allá. Entonces, como quien dice, estamos listos. Estamos listos. Ya solamente como cuando sale el avión, esperando ya partir. Y ya me pasé. Ahora sí que se me olvidaron. No, no, se me olvidaron. No me alcanzó el tiempo para los de Facebook. Ay, ay, ay. Bueno. Ya, me voy. Saludos a nuestros hermanos. No, ya no. Ya, los saludos a todos los que nos estén viendo y están compartiendo. Que Dios me les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y recuerda que Dios es amor y te ama. Dios es amor y es tu padre. Dios es amor y vive en tu corazón. Y que no se te olvide. Y saludo a sí mismo a Martita Vendaño. Ay, Martita Vendaño, ¿qué creen? Aquí la tenía nomás que hay una letra de pulga que me pusieron aquí. Entonces, no la vi. Ya la borré yo acá porque aquí no. Está más grande acá donde yo la puse. Rosa Martínez y Martita Vendaño, muchas, muchas felicidades. Que Dios me la bendiga. Y además que se la pase muy, muy feliz. Recuerda que para ser feliz solamente basta Jesús y María. Si los demás están, qué bueno. Y si no están, usted sea feliz. ¿Ok? Sale, vale. Pues sí, porque yo una vez, yo aprendí una vez que yo esperaba que me felicitaran, me celebraran mi cumpleaños. Y a todos, porque yo dije, ay, no le voy a decir nada para que, para que me celebre en mi cumpleaños y que yo no tenga que decirlo. Y entonces, y que se les olvida, pues, dije, ah, dije yo, ya me la pasé tristeando ahí que nadie se acordó de mi cumpleaños hasta el rato. Entonces, dije, yo aprendí la lección. Dije, no, es mi cumpleaños y la que debe estar feliz soy yo. Los demás, pues, ¿por qué tienen que estar felices o por qué tienen que acordarse? Así es que desde antes les empiezo a decir, les invito a mi cumpleaños, eh, por si quieren hacer una comidita. Mi cumpleaños, voy a cumplir años y ahí estuve dando lata. Sí, pues, o sea, tiene uno que decir, porque si no, la gente está tan ocupada que quién se va a estar acordando de tu cumpleaños. Entonces, qué bueno que lo digan. Madre, hoy quiero dar gracias porque cumplo años. Y yo aprendí la lección. Así es que se las paso al costo. Felicidades. Dios es amor y te ama. Recuerda. Y hacia tu santo cumpleaños, una fecha memorable, recibe estas mañanitas en el nombre de Dios Padre. Te las brindamos contentos y esperamos que te agraden. Pero ya levántate, mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada. Que lleno de luz y de color, lucen para ti una bella alborada. Ya se ha llegado. Ya se ha llegado el día. Corazones unidos. Corazones unidos. De Jesús y María, les consagro mi vida. Lo hago con alegría. Corazones unidos. De Jesús y María, les consagro mi día. Y todo lo que soy. Corazones unidos. Corazones unidos. Corazones unidos. En el amor divino. Corazones ardientes. Corazones ardientes. Corazones ardientes. Corazones ardientes. Amando en el presente